Van a transmitir esos conocimientos. Van a ser su lazare. Con dos idiomas. Sí, en dos idiomas, sí. La verdad es que la violencia de género es algo que iguala, no se iguala a todos, porque ocurre en todos los países, la diferencia está en el conocimiento que se tiene de la ley, en las posibilidades que se tiene para huir de esa violencia de género. Rabia, tú conoces bien dos culturas, la de aquí, la de Marruecos, conoces a las mujeres. Entonces, ¿qué información hay en tu país respecto a la violencia de género? No sé si hay cursos también o hay capacitación para ello. Desde aproximadamente cuatro años teníamos una nueva ley que se llama la Muduana de la Mujer, la Muduana, y que tiene las leyes igualmente que aquí, que en Europa y en países desarrollados. ¿Desarrollados? Desarrollados. Hacemos en Marruecos muchas charlas, hay asociaciones que sensibilizan a la gente, conferencias. Las mujeres, la primera cosa que hacen es llamar a una asociación, asociación que se encarga de la violencia de género. Y esas asociaciones que se encargan de todo, que hablan con la policía, que ofrecen abogadas, especialistas en violencia de género. O sea, que por lo menos sí existe un conocimiento y cuando vienen aquí hay que enseñarles, mostrarles dónde están las ayudas. A ver, lo que pasa por las mujeres que están aquí, están en el medio. ¿Están en el medio? ¿Qué queremos decir? Que son gente de pueblos pequeñitos, ¿vale? Que no conocen sus derechos allí en Marruecos y tampoco aquí. Están en el medio. Claro. Si vives en una ciudad, en Marruecos sí tienes esa información, pero no si vives en el campo o en un pueblo. ¿Tienes la sensación, Amparo, de que quizás en tu país tenías una relevancia mayor socialmente, pero que aquí puedes echar una mano socialmente, una mano más importante que incluso allí, digo, por la conexión que habéis encontrado? Sí, sí. La verdad, nunca en mi país me planteé salir de mi país a nada, porque mi vida era perfecta, ¿no? Pero cuando tuve que salir, me encontré con otra realidad. Yo creo que he crecido como persona, como mujer. Me he dado cuenta que el tema de la violencia es un tema que es común. He tenido la satisfacción y la alegría, pues, de conocer otras culturas, relacionarme con otro tipo de personas, no solo mujeres, sino también hombres, otras culturas, saber que existía, pues, otra forma de vida, pues, que igual para mí no es tan cómoda, pero me ha traído muchas experiencias buenas, malas, tristes, pero es parte del aprendizaje. Porque pienso yo que, bueno, como soy una persona un poco muy optimista y también como muy trascendental en todo, pienso que si mi situación ha cambiado, pues, ha sido porque esa experiencia y aquello que he adquirido, pues, que otras personas lo necesitan aquí y es eso lo que quiero, quiero compartirlo. Porque, mira, cuando yo llegué a España me encontré con una gran dificultad, aunque hablo el castellano perfectamente y soy una mujer que me considero, pues, un poco culta y preparada en cuanto a conocimientos, medios y todo lo demás. Había mucha información que se me ocultaba y se me negaba, digo yo, por el hecho de ser extranjera o yo qué sé. Me costó mucho, pues, al principio conocer, pues, muchos derechos, por ejemplo, derechos de los servicios sociales y poder acceder a ellos, pues, casi que un año, porque personas de mi mismo colectivo que aún se veían beneficiadas no me suministraron la información y yo veía ese restelo y ese egoísmo y decía… No es normal, ¿no? No es normal. Y ya luego, cuando me enteré que es un derecho que tenemos todos, me parecía, pues, fatal. Por eso decidí crear la asociación, porque dije, es que esto no le puede pasar a todo el que llegue. Te voy a pedir, para terminar, que digas en árabe a esas mujeres que están escuchando, no entienden bien el castellano, que pueden acudir a la asociación AMAE y pueden encontrar ayuda en otras mujeres. ¿Cuál es la asociación AMAE, que es la asociación AMAE, que es la asociación AMAE, en YShukran? ¿Ya estáis? El castellano que tiene más carolina, con la asociación AMAE, que estamos en el castellano de las asociaciones AMAE, que está en la asociación AMAE, en Plata Baja. Yo solamente puedo decir que aquellas personas, mujeres marroquíes que quieran acudir a EMAE, ahora mismo pónganse en contacto con Voz Colombia, porque va a ser la voz de Colombia y de las mujeres árabes. Amparo, Rabia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, bueno, hasta la próxima. Un abrazo.